Bueno, y llegamos en pleno río de Magdalena, como verán, aquí está domingo, dos y media de la tarde, están llegando seis magdalenenses, travesían kayak desde el río Paraná hasta aquí, hasta nuestra región, y vamos a estar dialogando con ellos, allá están, si me seguís, están siendo recibidos por toda su familia, sus amigos, y vamos a estar dialogando con ellos. ¡Ahora que no estás! Hogar lo escribo sin H y la palabra amor la cambié por dolor. Es tan pobre mi presente que se endeuda soñando, y es tan rico el pasado que aún sigo recordando. Ahora que no estás, estoy abandonado como bote de bronceador en casa de esquimales, mi horóscopo dice son problemas astrales. Bueno, y lo decíamos, recién acaban de llegar estos seis magdalenenses con esta gran travesía, para que nos cuenten un poquito desde el comienzo hasta el final, un pequeño resumen, ¿cómo estamos? Llegamos cansados, me imagino. Bueno, contento de haber logrado el objetivo, tengo que felicitar primero a Mario, que fue el que se encargó de organizar, nos juntó a todos, vimos la fecha que lo podíamos hacer, y gracias a él, que con mucho esfuerzo programó toda esta travesía, pudimos llegar hoy a cumplir el objetivo. Fueron recibidos por toda la familia. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, todo bien, todo tranquilo, el río tranquilo, los dos ríos no lo hicieron ninguna mala pasada, un poquito de bien, tengo que normar acá en el río de este, donde salimos del Tigre, pero bien, sin problemas. ¿Cuántos días lo hicieron? Romamos 13 días, 13 días, 10 días en el Paraná, entre el Paraná y el Paraná de Las Palmas, y 3 días en el río de La Plata. El recibimiento de la familia, ¿no? El apoyo fundamental. Sí, 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 para hacer esto tengo que tener el apoyo de la familia. ¿Y estaban en contacto permanentemente? Permanentemente, con teléfono, con WhatsApp, permanentemente, siempre conocíamos costas, tratábamos de hablar y avisar de dónde estábamos, igual prefectura, que nos acompañó en todo el camino, desde que salimos allá hasta acá. ¿La primera travesía o ya habían hecho otra? No, los chicos ya habían hecho dos veces el Uruguay, habían hecho el Río Negro, y yo acá, sí, yo he interromado en otro lado, pero acá la primera travesía larga, casi 850 kilómetros, es la primera. Felicitaciones. Gracias, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Contentos, seguro? Sí, más vale. Esto siempre hacía más de 10 años, lo tenemos no planificado, pero sí en mente, y bueno, por fin este año, el gran río que nos faltaba hacer, el Paraná, después de haber hecho el Uruguay y el Río Negro en el sur, y bueno, lo fuimos conversando, lo fuimos conversando, lo pudimos armar, y por suerte se dio y ya está. ¿Se dio como en las otras oportunidades o fue más complicado? No, no, la complicación que tiene en el callaquismo de la travesía es la inclemencia del tiempo. Después del tema del cansancio, ya es natural, ya sabés que lo vas a tener y la cantidad de horas que podés remar, igual siempre tenés planificado la cantidad de horas o los kilómetros que vas a hacer, y si tenés ayuda del tiempo y del río, por ahí te animás a hacer algunos kilómetros más como para después tener un día más corto y poder descansar, que fue lo que hicimos allá arriba cuando el río nos ayudaba con la correntada. Y después, la verdad que el clima nos trató bien, un día de mucha tormenta, pero llegamos justo, así que, bien, la planificación salió bastante bien, creo. ¿Cuáles han sido sus sensaciones? Una experiencia muy buena, muy buena. Compartir con amigos de pequeñas salidas a una gran salida, que es La Paz Magdalena, la verdad que una gran experiencia para mí, la primera vez que hacía una salida tan, tan larga. Así que, mirá, eso es fabuloso, es fabuloso. Es para que lo tomen de ejemplo los más jóvenes, a pesar de que nosotros somos todos jóvenes, por ejemplo el más joven, lo tomen de experiencia como una, como experiencia y que se larguen a ser de este tipo de travesías, a conocer un poco el país, lo lindo que tiene esto es que uno conoce los pueblos donde va parando, la idiosincrasia de la gente, que es diferente en los distintos lugares donde uno va parando, las formas de vivir, cuando uno pasa por el delta, hay gente que vive prácticamente sobre el agua, así que no, es una experiencia muy linda. Un ejemplo, me imagino, de trabajo en grupo también, ¿hay alguno que hacía como coordinador o entre todos, Iván? No, entre todos, esto es una cosa de grupo. El Bocha era el que manejó toda la parte organizativa al principio y bueno, después una vez que largamos, estamos todos en pares iguales, sí. Lo importante es que están todos bien y han podido cumplir con el objetivo, ¿no? Acá decías que eras el más grande. Yo como cocinero. Me pongo todo el cocinero. ¿El cocinero? Sí, sí. ¿Qué comían por ahí? Y principalmente asado, patas. Ah, han pasado bastante bien. Patas barrias, paté, lata de drano, viste. A medias flojitos, pero a la noche le dábamos. ¿Y en la noche porque estarían cansados seguramente? En los lugares que se podía comer bien, que teníamos cerca algún supermercado o una carnicería, se compraba una tirita de asado vacío y se hacía la parrilla. En los lugares que no teníamos nada, comíamos una lata de paté con una lata de durazno o una ensala de fruta o fruta, fruta. Y si no teníamos ninguna de esas cosas, bueno, hacíamos guiso, cosas que llevábamos dentro del kayak, ¿no? Capeletini, de todo un poco. Pero siempre el cocinero. Bueno, felicitaciones a todos y gracias por atendernos. Gracias.